¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los bolvones, sí señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todo guillotinado! ¡Sí señor, la guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí señor! ¡Vamos a comer! Violeta, crudos días. Crudos días, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahí pensando en esta brecha de la que tú hablas, en esta diferencia, sálvese quien pueda o con amigos solo puede salvarte. La primera, la salida colectiva, solidaria, democrática y la segunda es la competitiva, caníbal, autoritaria, fascista, junto, pero como una masa contra un enemigo. Es la tendencia autodestructiva en mitad de la destrucción. Si no tenemos nada, que arda todo. Precisamente por eso es urgente pensar por qué no hay futuro, como cantan Cocosca y Urano, para los que tienen toda la vida por delante. ¿Por qué los jóvenes viven peor que sus padres? Somos la generación más estéril y mejor preparada de la historia. Coleccionista primero de expectativas y luego de frustraciones, que habita viviendas prestadas o se desuella la carne en alquileres abusivos. Eternamente infantilizada, aunque ya peinemos canas. Somos la generación que se largó, creyó que conquistaba el mundo, contrajo la depresión estacional varias veces y cuando se hartó de no ver jamás el sol, regresó a las faldas calientes de sus antepasados inmediatos sin saber si debían cuidarlos o pedirles una limosna. Bueno, Europe is lost, de Kay Tempest, una especie de manifiesto sobre el hartazgo y la angustia universal de varias generaciones. Y eso es lo que cuenta Vivir peor que nuestros padres. El último ensayo de la periodista, poetisa, ensayista y doctora en estudios culturales, Azahara Palomeque, que analiza la fractura entre la generación boomer, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, y la Millennial, nacida en los 80, perdedores y esquilmados en lo laboral, lo económico, la vivienda, el clima. Azahara Palomeque, compañera, Crudos Díaz. Crudos Díaz, ¿qué tal estáis? ¿Por qué los jóvenes vivimos peor que sus padres? Bueno, yo lo planteo como con dos vectores, ¿no? El primero, el económico, las condiciones materiales para vivir, pues ahora son bastante peores para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el estancamiento de los salarios, la falta de empleo, o la dificultad de acceder a una vivienda, que cada vez está más cara. Y luego el otro vector sería el climático, ¿no? Hay una fractura generacional fortísima entre las consecuencias climáticas que nosotros vamos a sufrir, nosotros y los más jóvenes incluso, ¿no? La generación que ha venido después. Y bueno, y el clima de hace 50 años que era bastante más estable, ¿no? Antes de que nos lo cargáramos del todo. ¿La generación de los boomers, de los padres, se siente culpable de lo que le ha alegado a los Millennial, a sus hijos? Pues por ahora estoy recibiendo todo tipo de reacciones. Yo creo que sí que hay una culpabilidad intrínseca que a veces sale, ¿no? Aunque es verdad que es muy difícil culpar a una generación al completo porque siempre hay grados de responsabilidad y eso también hay que matizarlo. Y luego también otras reacciones son, al menos de hostilidad, ¿no? No de rechazo completamente porque creo que está bastante bien argumentado, ¿no? Y hay bastantes datos, pero sí de hostilidad, de sentirse como acusado y decir, bueno, sí, es verdad, mi generación ha sido muy destructiva en lo medioambiental, hemos tenido más oportunidades, pero no era culpa mía, ¿no? O sea, como, ¿y qué hacemos ahora? Y yo creo que la pregunta sería, ¿qué tipo de pacto o de diálogo podemos establecer más que repartir culpas, ¿no? Sí, yo creo que, de hecho, parte de la reacción ultraconservadora que estamos viendo en este momento tiene que ver con esa generación que se siente atacada por sus hijos más progresistas. De eso hablaremos también con Azahara. Hay una pintada que es muy de esta época, es el hemos sido engañados. ¿Los Minelian se sienten engañados? Yo creo que sí, porque a nosotros nos tocó la crisis de 2008-2009, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que antes de esa fractura había una serie de promesas, ¿no? Se nos dijo que teníamos que estudiar, que trabajar, que esforzarnos, etc. Y luego, de repente, la economía mundial se derrumbó. Y se derrumbó en el momento en el que estábamos terminando los estudios, en el que estábamos incorporándonos al mercado laboral. Entonces, claro, ese momento, que además es como fundacional en tu vida, ¿no? Porque tienes veintitantos años, de repente te niegan aquella promesa, pues sí, pues el graffiti hemos sido engañados, como que tiene mucho que ver, ¿no? Con nuestra biografía. De hecho, por eso circula tanto. Hablando de esas biografías, el inicio del ensayo es como tragicómico. Haces un repaso de las trayectorias de tus amigos que, con más pena que gloria, hicieron todo lo que les dijeron. Estudiaron, se esforzaron, se fueron fuera. Y en la mayoría de los casos regresaron para vivir en la casa del campo de los padres, en un trastero familiar habilitado como vivienda, a usar temporalmente el piso de alguien que puede echar una mano. ¿Por qué decidiste escribir sobre eso? ¿Cómo eran esas historias de tus amigos y qué tenían en común? A mí me gusta que todo lo analítico nos lleve también una parte personal. Y ahí se ve como mi lado periodista e incluso mi lado poético también. Entonces yo quería contar que esto eran historias reales. No quería poner un dato detrás de otro, porque eso ya lo hacen los sociólogos, en fin, otra gente de otro tipo de expertos, ¿no? Pero era una manera de honrar la vida de mis amigos también, de regresar a España y también contar qué me he encontrado con la vuelta, porque yo antes vivía en Estados Unidos, ¿no? Entonces intentaba recopilar las historias que para mí eran nuevas, que otra gente a lo mejor lo ha normalizado, esa situación, pero para mí era todo nuevo, porque digo, jolín, es que no sabía que la cosa estaba tan mal, ¿no? Me la habían contado, pero no me lo creía del todo. Y bueno, y al final tiene una parte cómica también, como tú dices, ¿no? Que es decir, bueno, nos encontramos, nos bebemos una cerveza, estamos en la casa prestada de uno de mis amigos y que no decaiga la alegría a pesar de todo, ¿no? Hasta aquí, cualquiera podría pensar que reivindica recuperar exactamente lo que tuvieron nuestros padres, una nostalgia por el pacto completo de la propiedad privada, la tradición, los hijos y el antiposmodernismo del que tanto se habló al raíz del libro Feria, de la escritora y columnista Anaíris Simón. Pero en el caso de Azara, afortunadamente, nada más lejos de la realidad. Cuando Anaíris Simón afirma desde un intelectualismo que nuestros padres tenían menos papeles que un galgo, pero sí que tenían, con nuestra edad, hijos e hipotecas y pisos en propiedad, expresa una nostalgia por ese entramado neoliberal bollante en los años 90, de un país que surcado por arados romanos no hacía ni un siglo, se apresuraba entre pelotazos inmobiliarios, expos y cochazos a un ilusorio patrón europeo de comportamiento y transacciones bancarias. Y expresa la nostalgia de un pasado que nunca existió y una salida de sálvese quien pueda. Cada uno, si es que puede, se vaya al pueblo a volver a recuperar los antiguos valores. ¿Por qué te parece tan mal la crónica costumbrista noventera que tantos compraron a Anaíris Simón? Bueno, yo no digo que me parezca tan mal, ¿no? Bueno, igual lo he puesto yo. Vale. Creo que está incompleta, ¿no? Que le falta la vertiente climática, por ejemplo, que no la menciona para nada. O sea, cómo puedes hablar desde lo rural sin mencionar todo lo que se juega en lo rural a nivel climático. Y luego esa nostalgia de vuelta a un capitalismo bollante, ¿no? Al pelotazo de los 90. Todo eso es como, bueno, primero, volver es imposible. Y segundo, es que aunque volviéramos a eso, pues se producirían los mismos errores que ahora nos están afectando, ¿no? O sea, tendríamos esa destrucción medioambiental, tendríamos las emisiones que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar esa época también con ojos críticos, ¿no? Como, vale, había acceso a la vivienda relativamente, ¿no? Pero más fácil que ahora, cierta estabilidad laboral. O sea, hay derechos que se han perdido y creo que se pueden recuperar en lo que tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Pero volver a destruir toda la costa para construir hoteles, ¿no? O sea, urbanizar el último centímetro del paisaje. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no se pueden reivindicar, ¿no? Que al contrario, tenemos un futuro por delante con una incertidumbre climática brutal y lo que hay que hacer es replantearnos todo. O sea, reimaginarlo todo. Tampoco se puede idealizar. Un pasado que no fue para nada sencillo para nuestros padres. Quiero decir que parece como que todo estaba ahí y fue muy fácil cogerlo. Fue muy dura la vida de los padres de mi generación y las generaciones posteriores para salir adelante. Que también creo que a veces se romantiza mucho esa época y esa lucha. Sí, o sea, fue dura. Y eso, o sea, yo nunca he dejado de reconocer, ¿no? Que fueron vidas difíciles también. Pero creo que había un horizonte de esperanza y de futuro porque se veía que se podía mejorar, que se podía prosperar, que no existe ahora, ¿no? Y esa me parece como la diferencia fundamental en esa fractura generacional de la que estamos hablando. También hay un error en esa reivindicación de lo rural mientras convertimos ese rural en espacios de sacrificio, ¿no? De renovables, de minas, de litio, de macrogranjas que tienen amenazas constantes de incendio. ¿Cómo habría que mirar a esa zona, a lo rural? Que parece que volver ahí es un paraíso. Claro, pues, por ejemplo, el libro Feria habla de los molinos clásicos, ¿no? Y habla del Quijote y tal. Pero dice, pues, no me estás contando nada de los otros molinos, ¿no? De las energías renovables, de cómo muchas de estas zonas rurales se están utilizando como zonas de sacrificio. Por ejemplo, en Extremadura se habla de colonialismo energético. Y, bueno, los riesgos de incendio que has mencionado y otras cuestiones, ¿no? Entonces, hay que pensar el territorio rural de una manera completamente distinta, ¿no? Que fondos de inversión estén comprando pedazos de tierra gigantescos y nos estemos quedando sin agriculturas de pequeños propietarios, pues eso también es lo rural, ¿no? Y eso hay que mencionarlo, por lo menos. Y también se ha instalado últimamente el discurso de que los jóvenes no compran casas porque se lo están gastando en viajes o en festivales o en la cuenta de Netflix. ¿Cómo respondemos a ese constante señalamiento? Sí, bueno, tenemos móviles, Netflix, etcétera, pero, por ejemplo, la propiedad del coche privado está cayendo entre los más jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que criminalizar al colectivo joven no sirve para nada, ¿no? De hecho, Mark Fisher, por ejemplo, hablaba de hedonia depresiva, de una depresión que se manifiesta buscando el placer a toda costa porque no tienes otra salida, porque en realidad no hay proyecto de futuro, ¿no? Que es un poco lo que cuento en el libro. O sea, quizá lo que deberíamos imaginar es un proyecto de futuro que no nos obligue a evadirnos, ¿no? A buscar estos escapes en Netflix o en otros placeres cotidianos que tampoco valen tan caro. O sea, que con eso no te llega para comprar tu rato. Para la entrada de una casa no te da. Oye, y hablando de escapismos, bueno, hablando de escapar para sobrevivir, tú migraste a Estados Unidos, donde viviste 13 años, y el cambio de Obama a Trump. ¿Cómo se pasó del Yes, We Can al America Great Again? ¿Cómo vino después de la acción la reacción? Puf, madre mía, ¿por dónde empiezo? Es verdad que Estados Unidos tenía una serie de problemas estructurales gravísimos que Obama nunca resolvió, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sanidad, lo que hizo fue subvencionar seguros privados, pero al final la gente seguía teniendo que tener un seguro privado o no tener seguro, ¿no? Que hubo gente que siguió sin seguro. Pero entonces a Obama le nació el Black Lives Matter en mitad de una de sus legislaturas, no recuerdo ahora si la primera o la segunda, o sea que porque seguía habiendo brutalidad policial, injusticia contra la población negra, sobre todo. Entonces yo creo que al final esa serie de problemas estructurales que no se llegaron a solucionar, esa pobreza, esa desigualdad, esa violencia, encontraron una forma de canalizarse hacia el peor discurso posible y hacia el peor personaje posible que fue Trump. Luego también se ha hablado, bueno, se ha hablado y se ha demostrado que hubo injerencia rusa en la manipulación de la intención de voto a través de redes sociales. O sea que hubo varias cuestiones ahí, pero lo fundamental es que partía de una base de desigualdad social fortísima y de descontento y malestar. Y salvando las distancias ves hoy aquí en España ese negacionismo que nació allí, que vimos ante allí, de la igualdad, de la identidad, el negacionismo climático. Yo creo que están calando esos discursos, ¿no? No han dejado de calar desde que Trump, digamos, que los institucionalizó. O sea, llega una persona y te dice yo me salgo del Acuerdo de París, o sea, y es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y dices, bueno, pues ya el negacionismo ha elevado la enésima potencia. Entonces, sí que va calando porque se ha visto que además esta persona puede estar ahí y gobernar la primera potencia mundial, crear o fomentar o incentivar fenómenos como el asalto al Capitolio, ¿no? Que sí que se sabe que por lo menos lo instigó. Y bueno, salir completamente impune, ¿no? Entonces, eso legítima a la ultraderecha a nivel internacional. Bueno, y volver y quizá ganar las elecciones que todavía podemos verlo. Sí, sí, podría ocurrir. Volviendo a esa brecha que parece global, como escribe la poeta Rosa Berebel, a la que cita en el ensayo, hubo una generación que cuando terminó la fiesta saqueó el templo. En Estados Unidos, la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial posee un 53,2% de la riqueza, mientras que los millennials solo tienen el 4,6%, bastante menos que ese 21,3% que los boomers atesoraban a su edad, entre los 25 y los 40 años aproximadamente. Eso explica Zahara Palomeque en su ensayo. Mientras estábamos sumergidos en él, hemos leído también La juventud atracada, un libro en el que el economista José Ignacio Conde Ruiz dialoga con su hija Carlota sobre esa gran brecha de riqueza y por qué la política no solo no trabaja para atajarla, sino que sigue aumentando la deuda que dejaremos a los que vienen. Veía claramente que las generaciones de jóvenes actuales lo estaban teniendo más difícil que cuando yo era joven y esto que yo lo tenía muy claro lo estaba viendo muy claramente en los datos desde la educación, desde el mercado de trabajo, la emancipación, la vivienda, la política fiscal. Observaba que esto que yo veía en los datos había luego otro universo paralelo donde gente de mi generación y quizás algo mayores en algunos casos pues tenían justo la visión contraria, es decir, que los jóvenes de ahora son una generación de cristal que no se esfuerzan, que no se preocupan, que seguidas se desmoralizan y que nosotros lo hemos tenido más difícil entre ellos que tienen muchas más facilidades, es decir, veía que estos dos universos coexistían. La misma brecha de la que habla Azahara la ve José Ignacio y para que la explique hemos estado hablando con él, lo ha hecho nuestro compañero Camilo Genú, crudos días. Crudos días, sí, queríamos que nos explicara en qué medida ese gran atraco tiene su origen en la disparidad entre las partidas para educación o pensiones, pero también en cómo se financian esas políticas. luego cuando yo veía cómo se estaban entre los ERTE, apoyo a empresas, etcétera, pero no tiene sentido tener déficit cuando la economía está en su pleno funcionamiento. Cuando tú miras cuál es el déficit estructural, que es un déficit que se estima, para recrear la situación hipotética en la cual la economía está en su pleno funcionamiento, vemos que como generación hay un 4% del PIB, es decir, más de 50.000 millones que no estamos pagando a través de la deuda pública y lo estamos pasando a las futuras generaciones y por lo tanto es como un atraco perfecto, también le preguntamos por qué la política sí escuchó y benefició a los boomers cuando eran más jóvenes pero no a los millennials y la respuesta rápida es más sencilla, ellos eran mucho más. Es cierto que nosotros también votábamos menos que los mayores, los jóvenes votan menos que los mayores, eso ocurre en todos los países, también ocurría en España, lo que pasa que éramos el 35% de electorado mientras que ahora mismo los jóvenes apenas llegan al 21%. Entonces, claro, los políticos en la situación actual se encuentran en un grupo muy numeroso como son los mayores con un voto muy homogéneo básicamente con garantizarles que no les tocan las pensiones, no les suben los impuestos y no les vas a tocar el patrimonio y ya te prestan atención frente a un grupo muy minoritario que son los jóvenes con unos intereses mucho más heterogéneos porque son muy distintos los jóvenes. Y en su opinión, lo que está ocurriendo es que muchos diagnósticos se fijan en ciertas partes del problema pero nadie compra el discurso completo. Cambio climático, aumentar los ingresos para cerrar el déficit y muchas de las cuestiones que están en el libro yo creo que me las compraría una gran parte de la izquierda. Lo que ocurre es cuando yo les digo que tienen que adaptar las pensiones, adaptarlas a una nueva longevidad donde la esperanza de vida ha aumentado mucho para los futuros jubilados, esta parte ya no me la compran. Y si me voy más a la parte derecha del espectro pues a lo mejor sí que me compran más fácilmente la reforma de pensiones pero seguramente no me van a comprar medidas contra la lucha contra el cambio climático. Y el resultado es que acaban prevaleciendo los intereses de una mayoría de votantes que son cada vez mayores. Por eso la editora de este libro es Carlota, su hija, porque se buscaba un lenguaje que les hable también a ellas y a ellos. Carlota se encargó de transcribir el lenguaje de economista de su padre. Mi trabajo en el libro era hacer que el texto no fuese el típico rollo superacadémico de mi padre que es profesor de economía sino que fuese entendible por todo el mundo e incluso la gente que no sabe nada de economía. que antes de escribir el libro no tenía ni idea de los problemas a los que se afrontan los jóvenes. Por ejemplo, a mí lo que más me ha impactado es el tema de la educación ya que estando entre los peores resultados de PISA no se invierte más dinero para rectificarlo sino que cada vez se invierte menos. Así pues, escribir el libro me ha ayudado a entender estos problemas y de dónde surgen. Para su padre, profesor de la Carlos III es un error ver esta fractura como una guerra. Es decir, si hubiera una guerra o un enfrentamiento de tres generaciones los jóvenes ya la habrían perdido. Miremos más allá de nuestro propio ombligo miremos más allá del cortoplacismo y busquemos aquellas políticas que benefician a los jóvenes y como estas políticas como el trato de hacer ver en el libro van más allá de un interraíl o de pagar un bono cultural estamos hablando de grandes partidas de gasto que mejoran el crecimiento de largo plazo como la educación la lucha contra el cambio climático la lucha contra la pobreza la ayudas a la emancipación ayudas a la violencia de hijos ayudas a la familia etcétera yo creo que este tipo de políticas pues si se dieran cuenta de que son necesarias tendríamos también una mejor sociedad y una mejor sociedad es lo que necesitamos Camilo Genú muchísimas gracias Carlota Conde y a su padre José Ignacio Conde Ruiz a quienes agradecemos su diálogo en La Juventud Atracada editado por Península que contiene datos muy clarificadores sobre este robo generacional y queríamos también poner a dialogar ese libro con tu ensayo Azara viendo estos datos los padres se comportan como buitres o el sistema les empujó a ellos yo no creo que nadie quiera comportarse como buitres con sus propios hijos sí que es verdad que son producto de una época en la que todo crecía y todo se ampliaba como por ejemplo estoy pensando en la creación de los estados del bienestar después de la segunda guerra mundial y bueno a España llegamos un poco más tarde pero es un momento en el que de repente se está creando la sanidad pública se está ampliando el sistema de becas se están creando oportunidades y ahora estamos en un momento que es completamente lo contrario es regresivo vamos a cargarnos la sanidad vamos a reducir presupuestos de educación claro son buitres no lo creo pero también es verdad que hay unas circunstancias políticas que no nos están ayudando tú lo apuntabas antes y algo que creo que nos preguntamos todos ¿por qué las políticas que ayudan a los jóvenes no calan entre los mayores si en realidad los padres se desviven en su mayoría en hacer que los hijos viven mejor porque no votan pensando en su hijo? yo creo que hay otro sistema de ayuda que es el privado que es que al final nos están financiando nos están ayudando por debajo de la mesa como se suele decir que bueno se ha dicho mucho que la crisis no se derrumbó el país porque de alguna manera los abuelos tiraron de todos los demás o nos ayudan a cuidar a los niños o nos prestan el trastero etcétera ¿por qué no apoyan políticas que favorezcan a los jóvenes? pues si es que esas políticas tampoco están sobre la mesa esas políticas no se están debatiendo ahora mismo sí que ve un apoyo digamos personal ¿cómo tendrían que ser esas políticas para esa juventud que ya no es tan joven? bueno lo primero que hay que hacer es abordar el cambio climático pero de una manera radical pero plantearnos que estamos ante una crisis fortísima y que además va a afectar también a la economía o sea si tenemos unas sequías brutales y no hay cosechas pues eso va a crear una crisis alimentaria que de hecho ya está ocurriendo y va a incrementar el precio de los alimentos vamos a tener una inflación insostenible o sea que yo empezaría con el cambio climático y el cambio climático también son políticas de cuidado y de estado del bienestar porque si tienes un sistema sanitario fuerte pues vas a poder tratar a una población que va a estar más afectada por la contaminación del aire o por las olas de calor entonces estado del bienestar y afrontar políticas climáticas pues hablemos de eso de la crisis climática la juventud heredará una deuda económica que se puede y se debe cuantificar y un mundo en llamas que cada vez nos da más señales lo que estamos escuchando fue una escena que recorrió todo el mundo cuando en noviembre pasado dos activistas entraron en el Museo del Prado y pintaron un más 1,5 grados en la pared que separa a los cuadros de las majas de Goya en el vídeo un joven llamado Samuel explica que lleva a cabo esa acción porque tiene pánico a la crisis climática ¿sientes el mismo pánico que Samuel por esa crisis? Sí por momentos sí lo que pasa es que hay días que es más llevadero y otros días que realmente sobre todo cuando estoy escribiendo reportajes sobre este tema y tengo todos los datos conmigo o entrevisto a expertos hago investigación pues digo es que los tenemos muy mal estamos en un momento complicadísimo ¿cómo nos puede afectar eso en el futuro o en el presente ya inmediato? como psicológicamente tenemos todos con ansiedad que nos morimos esto está bastante claro lo dicen bastantes datos creo que el noventa y tanto por ciento de la población Jorge Richman siempre dice que no te pilles solo o sea como crear comunidad y de alguna manera afrontarlo pues eso entre amigos que era como empezamos hoy el programa pero también hay que luchar políticamente por cambiar la situación tanto con medidas de mitigación como de adaptación que se puede hacer mucho llaman la atención en el vídeo que escuchábamos la señora que grita por favor en el momento en el que Samuel empieza a pintar en la pared ¿crees que es una muestra de esa ruptura entre generaciones? sí, sí, sí yo es que recuerdo ver el vídeo y dije claro pero bueno ¿cómo se puede hacer esto? en un museo además que un museo es un lugar como súper sagrado donde el arte está bueno museo cuna de la civilización es como qué profanación bueno es que tenemos preocupaciones completamente diferentes ¿no? esa señora está conmocionada pero no se está dando cuenta del problema real ¿no? ¿qué piensas de este tipo de protestas de una canalización la única que les queda a jóvenes como Samuel? yo creo que están siendo muy efectivas particularmente las protestas en los museos precisamente porque cuestionan como el núcleo de la civilización esto que es un sitio casi sagrado ¿no? cuna del arte además un arte que se revaloriza con el tiempo un arte que cuando pensamos en el arte siempre creemos que es eterno ¿no? y precisamente lo que nos están diciendo esas protestas bueno no va a ser eterno el arte porque no somos eternos nosotros como especie porque estamos en riesgo de extinción ¿no? entonces por eso son tan efectivas creo que tienen un discurso muy potente en ese espacio como tampoco es eterno e ilimitado el planeta y sus especies a partir de la fecha en la que nacieron mis padres el mundo ha aniquilado el 70% de la fauna salvaje las emisiones de dióxido de carbono se han cuadruplicado y un 50% de los gases de efecto invernadero de la historia se ha producido en los últimos 30 años participaste en el grupo de trabajo por una transición ecológica justa de SUMAR un equipo liderado por la ecofeminista y amiga de este programa Yayo Herrero y contabas que tu análisis es que hay que darle la vuelta a todo ¿a qué y cómo? una de las cuestiones que se trata en ese grupo de trabajo y de la que yo me encargué específicamente es el cambio cultural que necesitamos ¿no? el cambio cultural que pasa por no estar colonizados internamente por el consumismo lo que Pasolini llamaba el fascismo del consumismo encontrar otras formas de ocio otras formas de relacionarnos otra forma de de valorizar la economía de los cuidados por ejemplo de rechazar los trabajos inútiles de los que habla David Graeber los bullshit jobs entonces repensar todo eso requiere realmente es un reto cultural no solo económico climático político etcétera es que tenemos que encontrar identidades que se adecúen a las nuevas circunstancias ecosistémicas y bueno pues por eso digo que hay que repensarlo todo ¿no? y ese grupo de trabajo y en concreto el informe que terminó realizándose aborda este tipo de cosas que no son tan comunes en los discursos de comunicación climática y creo que es muy importante se necesita una revolución completa sistémica y global y sin embargo parece que vamos en la dirección contraria si vamos en una dirección yo no creo ni que sea ecofascismo incluso fascista sin el eco que tengas políticas destructivas de árboles cuando los necesitamos más que nunca o cargarte la biodiversidad cuando se ha demostrado bueno pues que son las abejas son importantes para las cosechas por ejemplo o tener grandes mamíferos en los océanos para que los océanos absorban más carbono o sea todo eso vamos en la dirección contraria yo la verdad es que a veces me planteo si no nos falta como un hervor como especie clarísimamente una patacita por kilo que se dice bueno y además lo vemos en lo que están entrando en gobiernos autonómicos y municipales aquí en España y en las próximas elecciones generales el 23J las encuestas dicen también que vamos a ese negacionismo climático sí bueno a ver a ver qué pasa yo creo que es un problema tan grave que de alguna manera es difícil querer afrontarlo porque todo el mundo es más o menos consciente de lo que está pasando pero y de hecho me lo han dicho muchas personas es que no lo quiero saber no me lo cuentes porque es gravísimo concebir la posibilidad de nuestra propia extinción es algo realmente novedoso de esta época desde la creación de armas atómicas nucleares hasta ahora pero es algo que es muy difícil de pensar yo confío en que poco a poco la gente se dé cuenta de que hay mucho por hacer de que realmente no está todo perdido vamos a hablar de esperanzas vamos a hablar de esperanzas venga un rayito de luz la semana pasada conocimos que el lince ibérico logró recuperarse bueno ya lo sabíamos pero se confirmó que la especie se ha logrado recuperar tras haber estado al borde de la extinción a partir de la práctica del rewilding sistema que tú abordas en el último número de la revista Climatier que nos explicaste en el programa que hicimos juntas sobre biodiversidad hay esperanza sí porque la naturaleza en realidad se recupera rápido si la dejamos el rewilding sería uno de los ejemplos renaturalizar territorios pero se puede hacer mucho trabajo de adaptación en nuestras ciudades se puede reinventar el urbanismo de manera que las personas seamos menos vulnerables a los efectos de la crisis climática se puede reinventar nuestra alimentación reducir el consumo de carne tener más agroecología no sé es que en realidad hay una batería de soluciones inmensas que montones de expertos se han encargado de poner sobre la mesa solo hay que buscarla yo cuando escribo piezas de estas luego leo cosas digo si es que en realidad se puede hacer muchísimo partiendo por la redistribución de la riqueza por ejemplo crear una renta básica universal sería una medida contra el cambio climático pero no se quieren es un poco como el lema del 15M si se puede pero no quieren eso es hablemos de esas soluciones que haberlas hay y hay muchas el mundo se está incendiando y nadie quiere asumir la responsabilidad dice Charles Bradley aquí vamos a buscar pistas para cambiar esta situación entre las distintas generaciones vivas no es que haya habido una reacción florida del gótico frente a la sobriedad del románico es que habitamos universos completamente disímiles galaxias paralelas que jamás se tocan planetas semánticos excluyentes ya que el mundo en que ellos aterrizaron maduraron socializaron y fundaron pequeños emporios o simplemente caminos dotados de sentido es por completo distinto al nuestro y como dos personas de países diametralmente opuestos que se chocan hablantes de lenguas extrañas para el otro solo podemos comunicarnos por señas al menos que los más veteranos comprendan que deben estudiar el idioma de los jóvenes sin el cual no se pueden descifrar los retos contemporáneos bueno como deben los boomers estudiar el idioma de los jóvenes como sanan esos vínculos como encontrar un lenguaje común para ambas generaciones Azahara es difícil pero no imposible yo creo que necesitamos una negociación intergeneracional y procesos de escucha realmente activos lo primero sería eso como de alguna manera este libro persigue eso como escuchar hay muchas cosas que se pueden aprender y te decía que algunos de esos boomers a veces se han sentido incómodos conmigo pero luego luego han reconocido que sí que algo de razón llevamos entonces bueno pues este libro es una intervención en el debate público precisamente para que ese diálogo se produzca en ese libro también hablas mucho de vulnerabilidad de hecho hay una suerte de reivindicación de la fragilidad ¿cuál es la potencialidad de la vulnerabilidad? Sabernos débiles nos hace más fuerte algo así Judith Butler habla de eso en uno de sus libros que a mí me encanta que se llama Vida precaria y ella cuenta que partir de la vulnerabilidad nos hace identificarnos más con el otro porque todos somos vulnerables en algún momento entonces si partimos de ahí realmente se puede crear una comunidad política estamos siendo bombardeados por el pensamiento de la psicología positiva de ser fuerte no sé qué tú solo y levántate y en realidad no o sea es que somos somos frágiles ya lo decía Remedio Zafra también en uno de sus libros somos frágiles y asumir eso y esa vulnerabilidad e incluso cierto sentido de melancolía y a partir de ahí construir en comunidad yo creo que es esencial nadie ha venido aquí para ser un superhéroe pero quizás todos juntos débiles y frágiles podamos ser un superhéroe colectivo también hay mucha desigualdad de clase porque se nos casi arroja a la cara la meritocracia que no es más que el establecimiento y el mantenimiento de las condiciones originales de partida es decir los que nacieron en las clases más altas van a seguir ahí y los que nacen en las clases más bajas es que no se lo han currado lo suficiente claro y los que nacemos en las clases más bajas y no cuando te dicen no te lo has currado lo suficiente en realidad te están te están machacando y obligándote a ser fuerte ¿no? a decir bueno pues pelea más lucha más auto explótate etcétera y en algún momento llegará la oportunidad ansiada pues no pues yo prefiero que eso que nos consideremos débiles porque eso también es refutar ese mensaje neoliberal y ultracapitalista y bueno vengativo sí sí muy vengativo y después de haber analizado todas las cuestiones que han llevado a la generación joven a vivir peor que sus padres la pregunta es inevitable y muy difícil de contestar ¿cómo podemos vivir mejor que nuestros padres? no sólo a nivel económico sino a nivel existencial filosófico climático planetario humano tenemos que vivir de manera diferente o sea con otros parámetros no podemos pensar que vivir mejor que nuestros padres es vivir con más ladrillos o con más coches ¿no? ese es uno de los problemas fundamentales de la nostalgia querer volver a lo anterior cuando en realidad no se puede ¿no? sino vivir diferente pues vivir con menos que sería lo climáticamente apto pero bueno también podemos vivir con menos horas a la semana de trabajo o sea hay veces que reducir puede crear bienestar ¿no? reducir la jornada laboral es una de las propuestas estrellas de por ejemplo los grupos climáticos que abogan por el decrecimiento ¿no? entonces como decía antes replantearnos todo y hay oportunidades para el bienestar dentro de esa reducción de gasto energético y de recursos naturales pero yo siempre que le cuento a mi padre lo del decrecimiento me mira muy fijo a los ojos y me dice hijo mío ese sistema no es sostenible el sistema tiene que seguir produciendo la máquina no puede parar habría mucho más paro mucha más agitación social mi padre es pre-boomer o como hemos dicho antes de empezar el programa boomerang boomerang ya bueno están los que vuelven claro porque porque no lo han visto nunca ¿no? eso también lo comento en el libro porque los valores que acumula una persona que ha visto el crecimiento económico durante toda su vida no pueden ser los del decrecimiento o sea al final el sistema económico te reconfigura tu sistema de valores pues eso es lo que necesitamos ¿no? un cambio en esos valores precisamente para contemplar lo que viene delante y para revalorizar nada mejor que leer vivir peor que nuestros padres evitado por Anagrama dentro de su imprescindible colección de cuadernos un libro que estará presentando a Zahara Palomeque esta tarde a las 7 en la librería sin tarima de Madrid Azahara como siempre ha sido un placer escucharte un gustazo bueno como somos optimistas y aspiramos a cambiarlo todo hemos invocado a los Ramones y su I Believe in Miracles creemos en los milagros para creer que un mundo mejor es posible vosotros y vosotras a nosotros nos lo demostráis todo el tiempo Hola has contactado con el contestador de Carne Cruda el teléfono en el que conectamos contigo cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces curdos días desde México familia mi nombre es Paula y aunque soy de Pamplona me vine muy jovencita a Latinoamérica con 22 años al terminar la carrera de periodismo y desde entonces pues ejerzo aquí he vivido en Venezuela Uruguay y ahora desde hace 7 años en México donde ya formé una familia y mi hijo dice un chingo y güey me gusta me gusta mucho escucharos porque sois como mi enlace con la actualidad del país es lo que me permite seguir la agenda no perderme de los debates que están sucediendo allá y bueno aparte disfruto muchísimo todos los programas culturales los de historia los de libros los del señor tropical la verdad que que por las mañanas para mí es un ritual hacerme mi café y mientras voy arrancando el día escucharos así que nada muchísimas muchísimas gracias por seguir haciendo esto y por seguir siendo nuestra conexión a los que estamos tan lejos un abrazo este mensaje ha sido enviado y recibido gracias a Somos Conexión la cooperativa de telefonía e internet que mejora condiciones y precios a medida que suma más personas al proyecto bueno y vosotras nos conectáis con el otro lado del charco por ejemplo bien chido ha estado ese mensaje bien chévere escucharte Paula te mandamos un abrazo gigantérrimo desde aquí y bien chévere es también esta teoría que comentábamos con Azara Palomeque sobre la que ella sobre la que ella ha escrito que es la del rewilding reasal bajarnos devolver el espacio para la naturaleza también dentro de las ciudades y de esto vamos a hablar para terminar yo vivo viviendo cerca en Manzanares desde 97 mi experiencia con el río ha cambiado mucho desde entonces ha pasado de ser un río con mucho más caudal pero que estaba muy sucio y totalmente desvinculado del barrio ha sido un río más naturalizado con más flora y fauna y que se puede hacer uso y disfrute de él actualmente lo uso tanto como para hacer deporte como para moverme todo lo que es cerca del barrio y zonas aledañas y para mí por ejemplo ha sido un claro condicionante del hecho de que yo siga viviendo en este barrio escuchábamos a Celia que es una vecina del barrio de Usera por el que transcurre un tramo del río Manzanares y es que la mirada y la relación entre ríos y habitantes en las ciudades está cambiando sí de ser lugares ignorados los ríos han pasado a ser reconocidos como un valor que hay que cuidar espacios públicos y naturales que ofrecen calidad de vida a los vecinos y vecinas que viven o vivimos en medio del hormigón y el asfalto de las ciudades quien lucha desde hace años para devolver la vida a los ríos y a las ciudades son nuestros compañeros y compañeras de carne cruda ecologistas en acción presentan un espacio ecológica aplastante y para hablar de rea salvajarnos y de ríos vuelve a esta sección Santi Martín que es ingeniero agrónomo y responsable del área del agua en ecologistas en acción Santi Crudos Díaz Hola buenos días En la antigüedad los ríos han sido elementos fundamental que permitían la fundación de una ciudad se construían a su alrededor ¿qué ha sucedido para que en las últimas décadas las ciudades hayan crecido de espalda a los ríos? Bueno como bien dices al principio de la historia las ciudades se situaban en torno a los ríos para aprovechar las ventajas que estos les daban los servicios que les daban sin embargo a partir de la segunda mitad del siglo XIX principios del XX empezaron a ser muchas de esas funciones dejaron de ser necesarias se sustituyeron por otros elementos y empezaron a ser un estorbo ¿no? Entonces ¿qué es lo que hicieron? Bueno pues en unos casos directamente embobedaron los ríos y construyeron pusieron calles encima ¿no? hay varios ejemplos en nuestro país de ríos que van por debajo de calles por ejemplo el río Darro en la ciudad de Granada y en otros casos los los metieron entre cajeros de hormigón ¿no? para poder construir cuanto más cerca mejor porque bueno el suelo se consideraba un elemento escaso eso ha sido especialmente en los ríos que eran más pequeños que lógicamente que por cierto es lo más habitual en nuestro país la mayoría de nuestros ríos son ríos de pequeños y de escaso caudal ¿no? Por eso te quería preguntar Santi en 2016 publicaste un informe para la recuperación de ríos urbanos a lo largo del país ese informe tenía 17 proyectos en 12 comunidades autónomas desde el río Manzanares en Madrid a ríos que atraviesan ciudades más pequeñas como Huesca o Elche ¿la presión que se ejerce en la ribera está relacionada con el tamaño de la ciudad? No te cuento vamos a ver nosotros en 2016 elaboramos el proyecto de renaturalización del tramo urbano del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid y luego lo presentamos públicamente fue admitido por el ayuntamiento y se llevó a cabo y de hecho también supervisamos parte de las obras y luego también supervisamos el mantenimiento desde entonces entonces el río Manzanares ha mejorado un montón y luego empezamos en otros ríos de España el siguiente fue el río de oro en Melilla que está actualmente en obras está hecho la mitad más o menos y tenemos hemos presentado proyectos de renaturalización en otros 18 o vamos a presentar muy próximamente los próximos días proyectos de renaturalización en otras 18 ciudades ¿no? Santi ¿cómo se renaturaliza un río y qué beneficios tiene tener un río bien conservado? bien vamos a ver voy a empezar por la segunda parte ¿por qué es de interés renaturalizar un tramo urbano de un río? bueno por motivos medioambientales son muy evidentes ¿no? los motivos medioambientales entre no haber nada que pues ser una masa de agua inerte y a veces maloliente como era el Manzanares hace 10 años a ser un río con su bosque de ribera sus peces sus aves entonces bueno la mejora medioambiental entre no existir nada y haber un ecosistema fluvial pues es muy evidente pero más que el interés medioambiental la renaturalización de los tramos urbanos de río lo que tiene es un enorme interés social un gran interés social ¿por qué? por ejemplo en el caso del Manzanares es el río que ven casi a diario durante una buena parte de su vida nada menos que decenas de miles de personas entonces el mejorar el aspecto de ese río en cierto modo lo que estás haciendo es contribuir a mejorar un poquito la calidad de vida de las personas yo soy una de esas personas que el interés social es incontestable yo soy una de esas personas que atraviesa el Manzanares y te quedas mirando las aves pequeñas y grandes como si fuera algo mágico en ese nido de hormigón yo que viví mucho tiempo muy cerca vamos nos cambió la vida por completo el tener un sitio en el que ir a pasear montar en bicicleta tomar algo respirar aire fresco bajar la temperatura en las horas de calor escuchábamos al inicio a una vecina de Usera que hablaba del cambio que ha vivido en relación al Manzanares en que ha consistido la renaturalización de este río en su paso por la capital y cuáles han sido las claves bueno en primer lugar fue la apertura de todas las presas y que el agua corriera libremente entonces esto mejoró también su calidad pero al correr libremente el río formó islas y orillas y entonces en esas islas y orillas fueron fueron colonizadas por vegetación natural primero herbacia y luego arbustiva y arbórea entonces toda esta vegetación que hay que está creciendo a su vez depura las aguas entonces Madrid tiene la circunstancia de que por ejemplo cuando empieza la renaturalización el puente de los franceses tiene unos niveles de nitrógeno y fósforo el agua pero cuando llega al parque lineal esos niveles se han reducido en más de un 60% y eso es porque pues se lo están tomando lo están tomando las plantas ¿qué ocurre? en el tramo urbano del Manzanares que son 8 kilómetros pues han nacido unos cuantos miles de árboles tenemos ahí algunos de los cuales tienen ya pues 18 metros de altura un bosque un auténtico bosque de ribera vosotros que paséis por ahí pues lo veréis ¿no? entonces ¿qué es lo que se hace? por un lado dejar a la naturaleza actuar y por otro lado dirigirla un poco también ¿no? no nos engañemos que estamos en medio de una gran ciudad entonces hay que hacer cierto unos tres proces parciales de de la vegetación arbustiva para que en caso de avenidas el río corra libremente sin ningún problema y hay que hacer bueno también para mejorar a la fauna pues hemos instalado 260 cajas nido para que críen diferentes especies de aves en en el río también el fondo se preparó un poco en determinados sitios para favorecer para que críen los peces concretamente los barbos y gobios que son especies de peces autóctonas que son ahora super mayoritarios en el río Manzanares y entonces pues bueno es dejar que la naturaleza actúe y controlando y apoyándola un poco por decirlo de alguna manera que la naturaleza siga su curso claro que la naturaleza siga su curso pero ayudar a que ese curso vaya en la dirección correcta pues vamos a seguir el curso del río hacia el sur más allá de la capital concretamente en su paso por Getafe allí hemos hablado con Andrés Aganzo portavoz de Ecologista de Naciones en Getafe que está detrás del proyecto de renaturalización del tramo del río Manzanares a su paso por esta localidad el proyecto que presentamos de Ecologistas en Naciones es fundamentalmente un proyecto de renaturalización y con unas cifras mucho más ambiciosas hablamos de 300 hectáreas de terreno expropiado para renaturalizar para generar un bosque de ribera que pueda permitir al río su desarrollo real y a la vez que contribuya con el parque regional del sureste porque el río cuando entra en Getafe pasa a formar parte del parque regional del sureste parque que no tiene ni un metro de terreno público con lo cual las administraciones no tienen ninguna capacidad de gestión ni de desarrollo de esa zona una vez que se tiene acceso al espacio y se hace un proceso de limpieza la intervención es mínima de los principales atractivos que tiene cualquier modelo de recuperación de río es que la naturaleza por sí misma tiene una capacidad inmensa de regenerarse en el momento que le quitamos las agresiones que estamos causando constantemente es decir hablamos de recuperar terreno para plantar árboles y poco más no hace falta mucha más intervención para que de aquí a 6, 8, 10 años el río pueda tener un bosque de ribera con un aspecto original si es que esto lo vimos en cuanto nos tuvimos que encerrar por la pandemia la naturaleza siguió su curso y volvió a brotar también le hemos preguntado qué impacto sufre ese tramo es un río que ha sido atravesado por grandes infraestructuras como son la M45 el AVEA Sevilla infraestructuras que cada vez que ha habido una intervención de obra pública a lo que hay que sumar estamos hablando que en este tramo de río precisamente sobre el que tenemos intervenir tenemos a dos kilómetros apenas el vertedero de Pinto que es uno de los grandes vertederos de Europa donde se vierten todas las basuras de 71 municipios de la Comunidad de Madrid al otro lado del río a un kilómetro y medio está el vertedero de Valdemingómez tenemos industrias contaminantes y cada vez que hay un nuevo proyecto que suelen traerlo a la zona sur como diciendo que va a ser generador de empleo y de trabajo lo que es es esas industrias o esas infraestructuras que no se instalan en el norte Santi ¿qué impacto tiene que efecto tiene que una ciudad se involucre en su río? Bueno pues es una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía mira el proyecto que se está que se está elaborando de renaturalización del manzanar el grupo a su paso por Getafe que está promoviendo ecologistas de nación de Getafe y que ha estado explicando muy bien nuestro compañero Andrés la verdad es que puede ser una mejora medioambiental enorme y social también no hay que olvidar Getafe es un municipio que tiene más de 200.000 habitantes ¿no? y que vive de espaldas a su río entonces esto puede ser pues una mejora mejora muy grande entonces esto además la renaturalización de tramos urbanos de ríos esto ya se empezó en Alemania principalmente en Alemania luego se trae el lado también del Reino Unido a finales de los 80-90 entonces en Alemania han quitado muchas paredes por decirlo y encajonamientos del río para recuperar los viejos meandros ¿no? para que el río funcione de una manera más adecuada hay que tener en cuenta por ejemplo la vegetación natural lo que hace es que reduce la velocidad del agua en caso de una avenida el agua hace que vaya más lenta y eso lo que produce es que los daños que genera luego son son menores si ya lo decían nuestros mayores la naturaleza es sabia Santi Santiago Martín ingeniero agrónomo y miembro del área de agua de ecologistas en acción muchísimas gracias muchas gracias a ustedes amor salvaje es lo que nos dais vosotras para hacer más fuerte nuestro raw power nuestro poder crudo el poder compartido colectivo que ha hecho posible que ayer empezáramos la obra para nuestro nuevo estudio refugio casa lugar de encuentro está a punto de acabar la primera ronda del crowdfunding y hemos habéis superado los 115.000 euros familia os queremos os amamos os lo agradecemos porque toda ayuda para reasalvajarnos para ser más crudo es bienvenida seguiremos una segunda ronda porque según han ido avanzando todas las cuestiones de este proceso los gastos han ido incrementando como sabe cualquiera que se meta en un berenjenal eso lo sabe cualquiera que se meta en obras cuando empiece esa segunda ronda publicaremos los presupuestos ajustados con todo detalle gracias por vuestro amor salvaje por asalvajarnos por darnos poder crudo mañana derrotero y el lunes nido de rojos hasta entonces que la radio os acompañe la radio y el lunes a la radio la radio Colbert o la radio hay en beim ron Gracias por ver el video.